Nuestra presencia, la de los alcaldes de toda la región del Magdalena Medio Bolivarense y de nuestra fuerza pública, los generales, general Tafur, general Leguizamón, general Libreros, es de que todo el Estado colombiano, autoridades civiles y fuerza pública, estamos aquí dispuestos a defenderlos, a protegerlos, a trabajar en equipo para que haya confianza y tranquilidad. No nos vamos a dejar de los violentos, no vamos a permitir que el miedo y la zozobra que se quieren generar se ubiquen aquí en el territorio de Bolívar, del sur de Bolívar y por eso estamos acá. Hemos tomado acciones, hay presencia de nuestra fuerza pública en los territorios rurales, fortalecida nuestra policía, nuestros alcaldes han recibido de parte nuestra el respaldo suficiente para seguir desarrollando su labor y el mensaje es claro, no nos vamos a dejar, el sur de Bolívar tiene la presencia necesaria para vivir en paz. Ya hay tropa en la zona, nuestra presencia es un mensaje claro de que no está pasando nada, nuestros generales han impartido las instrucciones precisas a coroneles, a mayores, a policías, a soldados para que estén muy muy de lleno con la comunidad y estén previniendo las afectaciones al orden público que se han producido en los últimos días. Así que parte de tranquilidad no nos vamos a dejar y estaremos en el sur de Bolívar el tiempo que sea necesario para que nuestra comunidad entienda que no están solos y que nuestra fuerza pública está preparada para repeler cualquier tipo de ataque.